...exigiendo y en esta oportunidad tratando de cumplir con lo que nos comprometimos. Fue una decisión de que sí o sí, al inicio del presente año escolar, deberíamos hacer entrega de la infraestructura educativa en las almas que faltaban, los espacios que aún se requerían cumplir para brindarles un ambiente saludable, un ambiente agradable, un ambiente con las mejores condiciones laborales para los maestros y maestras. Y lo estamos cumpliendo desde nuestras actividades, lo que fue, nos vivimos sin días. Pero también quiero resaltar la presencia de los padres de familia que permanentemente estuvieron reclamando, estuvieron haciendo el seguimiento para que cuanto antes pudiera concluirse la infraestructura o la ejecución de este proyecto. Yo solamente quiero resaltar lo siguiente. El presupuesto total del expediente era 19.58.300.00rents. El presupuesto bonificado está ascendiendo a 30.988.400.00retos. el tiempo que estaba previsto para la ejecución del proyecto era 540 días, calendarios pero como ustedes comprenderán cuando se inició este proyecto se inició el 7 de noviembre de 2014 y está en el 2019 ustedes se preguntarán ¿por qué tanta demora? ¿por qué ese incremento de los presupuestos de 19 millones a 30 millones? creo que los maestros y las maestras con nuestra labor docente y labor decente quienes formamos y hablamos con valores tenemos que hacer las cosas con transparencia con transparencia y para concluir la parte que el día de hoy estamos entregando en los 100 días nuestra gestión había previsto solamente 600 mil soles y con todo lo que ha dado lectura lo que se ha ejecutado en el informe de la memoria técnica ustedes van a sacar sus propias conclusiones queremos seguir cumpliendo con nuestra labor con esa vocación de servicio y también con esa responsabilidad que los compromisos asumidos creemos que deben cumplirse en el plazo y el tiempo establecidos con eso el día de hoy para mí como reitero es muy especial pero al mismo tiempo también sí quiero pedirles de corazón así maestros y maestras padres de familia estudiantes niños y niñas quiero pedirles de corazón con esa identidad regional que nos caracteriza y que debe ser permanente esa identidad con la región mujer y quiero pedirles maestros y maestras de esta institución educativa modelo sacantón de uno de los centros poblados más grandes de nuestra provincia